El programa de Magister en Biología Structural y Funcional está dirigido a académicos de la ciencia básica biomédica, especialmente académicos que se desempeñan en las áreas morfológicas y fisiológicas. Estoy hablando de biólogos, biólogos celulares, biólogos moleculares. Es un programa innovador ya que no existen en el país programas semejantes. Es un programa que pretende integrar disciplinas que tradicionalmente han sido entregadas de manera dispersa. La visión integradora de la morfo función es un elemento diferenciador, es un elemento clave en nuestro programa. Nosotros pensamos que no es posible el separar la estructura de la función. Por otro lado, el hecho de contar con un cuerpo académico de excelencia, muchos de ellos extranjeros, la mayoría con grado de doctor, formado en las mejores universidades del mundo, altamente productivo. Ese es el elemento clave. Y lo segundo tiene que ver con una visión moderna de la formación de investigadores, con la formación en el nivel tanto de magista como de doctorado.